voy acá con ahí está, ese me gusta lo voy a bajar un poquito el volumen y escuchemos tengo lo que es el violín, el violín también está seco está bien seco así que al violín le voy a dar también un mezclador el violín va a estar acá y lo bajo un decibel ahí y acá bueno le doy lo mismo bueno, ahí ya lo tenemos, acá subo un poquito acá, acá lo bajo y lo subo también, lo que es el violín ya lo tengo ya en mezclador y materializado ahora me voy al otro que acá sería un bajo también está seco suena seco así que al bajo directamente voy, le doy lo mismo pero acá al bajo me gusta usar este este plugin que ya viene ya acá en el FD Studio no importa que versión sea se llama el Sound Goder acá directamente lo bajo hasta ahí el Sound Goder ahí vengo acá con un reversa el reversa le doy hasta acá lo bajo ¿sí? escuchemos ¿sí? y ahora acá el bajo lo bajo el volumen a un decibel más o menos ahí más o menos ponerle en un decibel 24 por ahí más o menos ¿eh? escuchemos o lo subamos un poquito más ahí el kick también está seco así que aquí lo voy a dar también un canal que sería acá aquí lo voy a bajar más o menos un decibel a 26 más o menos ¿sí? un menos 26 aquí me gusta usar el massivus reversa bajo casi todo un poquito lo dejo ahí y luego también sería acá el parámetro ¿sí? y esto lo subo más o menos hasta ahí ¿sí? ahí nomás escuchemos y va tomando el sonido va tomando el efecto bien polenta bueno ahora lo dejo ahí ahora lo que hago lo que hago hago un clone de este kick voy a hacer un clone ¿sí? hago un click derecho perdón y pongo clonar ahora copeo esto ¿sí? y lo pego acá y lo pego sí ahí está pegado bueno ahora a este clone de kick el segundo kick sería le voy a dar un mezclador y se me viene acá acá lo voy a poner ahí ¿sí? un decibel 26 más o menos menos de 26 acá lo voy a dar acá lo voy a dar aquí lo voy a dar ¿sí? directamente le voy a dar un estéreo ¿sí? le voy a dar un estéreo y acá lo voy a dar y acá lo voy a dar ¿sí? y lo voy a dar este sí y lo pongo más o menos ahí después de acá le doy un reversa le doy un reversa lo bajo y toquemos el kick ahora escuchemos la pista bueno ahí suena bien ¿eh? así que así se materializa amigos ya no por allí muchos me preguntan ¿pero cómo hace un sonido acá en el FED estudio? bueno acá ya tengo el hypersonic por ejemplo tengo el hypersonic ¿eh? tengo el hypersonic ¿eh? acá ya en el hypersonic ya tengo ya algo grabado bueno ponele esto yo yo lo borro lo voy a borrar lo voy a seleccionar lo voy a borrar ¿eh? ¿sí? acá para grabar acá yo siempre por allí yo le digo a los amigos que por allí de cuatro cada cada melodía son de cuatro tiempos ¿eh? ¿sí? o de cuatro compag como que se llama por allí así que bueno para hacer un ritmo por ejemplo voy buscando el sonido ¿eh? ahí puede ser voy buscando la nota exacta ¿sí? esa nota me gusta ¿sí? por ejemplo un ritmo así algo un ritmo algo así voy a armar a ver puede ser así un ritmo ahí muy fácil voy a armar escuchemos escuchemos ese ritmo escuchemos el patrón escuchemos ese ritmo y si queremos ese ritmo lo podemos meter por acá otro otro acompañamiento o acorde ¿sí? por ejemplo ahí sí eso es creatividad amigos gentes seguidores por acá por acá por acá abajo también escuchemos escuchemos ¿sí? esa es una melodía bueno gente todo esto fue el DJ Mago Maguito Mix de la ciudad de Aguara y Salta así que muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por votar mi video comentar bueno tanta cosa la verdad así que muchísimas gracias y será hasta la próxima saludo para todos ahí en Facebook y en YouTube